Dar la bienvenida en esta tarde al secretario de Seguridad de Gobierno del Ecuador, Diego Ordóñez, quien es uno de los funcionarios que ha sido ratificado en el cargo luego de los recambios que se produjeron en el gabinete presidencial del presidente Guillermo Lazo. Secretario, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en E-News y con la audiencia en América Latina. Quiero iniciar preguntándole, si bien uno de los factores muy importantes por los cuales el pueblo ecuatoriano decidió darle el voto al presidente Guillermo Lazo es porque se encontraban cansados de varias denuncias de corrupción que se habían registrado en otros gobiernos. Resulta que ahora hay varias denuncias que empañan al actual gobierno del presidente Lazo que no han recibido respuestas hasta el momento. El caso de Anubio, el caso en el Ministerio de Agricultura y ahora este denominado caso-encuentro que afecta a las principales empresas públicas del país. ¿Cuál es la respuesta que le da el Gobierno Nacional del Ecuador al pueblo que los eligió frente a estas denuncias? Contrario a lo que sucedió en el pasado, a los hechos que usted señala, en los gobiernos pasados los actos de corrupción estaban documentados e investigados, lamentablemente sin sanción, porque había un gobierno que los protegía, que los amparaba y que usaba la estructura judicial de Fiscalía, de Contraloría para la impunidad. En los casos que usted refiere, son casos de investigaciones en los que no existe más que una denuncia y ninguna documentación, prueba, evidencia que concluya que se haya producido una sola insinuación, una sola acusación, incluso hecha a motivos políticos o de sensacionalismo o de posicionamiento de algún grupo o algún portal que quiere llamar la atención, no puede ser considerado en el caso alguno, pues, una concluyente en el sentido de que hay un caso de corrupción. Específicamente sobre el tema encuentro, secretario, usted como secretario de Seguridad, quisiera que le informe a la audiencia latinoamericana, si tuvo conocimiento de este informe, que finalmente termina siendo archivado y que tiene como protagonista a la persona que vemos en pantalla, Rubén Chérez, a quien se le adjudica ser un operador de la mafia albanesa y que tendría una amistad con el cuñado del presidente. ¿Usted supo sobre esa investigación? ¿Por qué razón y quiénes incidieron en archivarla? Bueno, no tengo el conocimiento de este informe, ¿no? Es más, el día de ayer que estuve en la asamblea, les mencionaba que hasta ese momento no había logrado conseguir el informe. ¿Y por qué no teníamos ese informe? Porque ese es un informe que tenía, como acaba usted de escuchar a la fiscal general, el sello de reservado. Y eso es un informe que presenta la Policía Nacional cumpliendo los protocolos de reserva en una indagación previa ante la Fiscalía para conocimiento de la Fiscalía. Y la Fiscalía ha solicitado, según se ha conocido, a un juez el archivo del proceso porque no habían encontrado méritos. Ahora, no encontraron méritos o, digamos, evidencias de inculpación a este señor Chérez. Entonces, bueno, la fiscal ha planteado que se puede reabrir la investigación, lo cual me parece positivo, lo cual me parece positivo. De todas maneras, el señor Chérez es parte de otros procesos de investigación, ¿no? Es parte de otros procesos de investigación en donde hay un seguimiento de su eventual vínculo y participación con actividades ligadas al narcotráfico. Ahora, usted dice, ¿habría sido amigo? No, la evidencia dice que ha tenido una relación personal con el señor cuñado del presidente de la República. Y de lo que entiendo, porque así he averiguado, el señor Chérez tiene una amplia red de contactos sociales en la ciudad de Guayaquil con muchos otros personajes. Uno de ellos ha sido mencionado, por ejemplo, el hermano del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebo, otro muy importante redentador, y varios nombres más, varias personas más que, al parecer, tenían vínculos de carácter social con este sujeto, ¿no? ¿Cuál es su lectura en lo político sobre lo que se está fraguando en la Asamblea Nacional? ¿Un posible juicio político en contra del presidente de la República? Escuchábamos algunos de los argumentos, por ejemplo, del asambleísta Salvador Quispe, quien señalaba que hay en la Constitución un artículo que traspasa responsabilidades, por ejemplo, en el caso del señor Hernán Luque, que fue designado para el directorio como gerente de la EMCO, bajo la responsabilidad del presidente de la República. ¿Existen, a su criterio, argumentos para poder llevar al primer mandatario a un juicio político? Mire, en el caso del señor Luque, lamentablemente, hasta ahora no se le puede tomar preso porque no hay una orden de presión. Lo que existe es un audio que parece no tiene valor procesal, lamentablemente, y debería haber otro mecanismo que le permita a la fiscalía tomar la decisión de emitirlo o solicitar la orden de detención de manera que pueda procesar la detención de este sujeto en el exterior. A pesar de que ustedes lo reconocen como delincuente, ¿verdad? Porque lo escuché ayer al ministro de Gobierno, Henry Cucalón. Pero sin ninguna duda, mire, desde el primer momento. Es otra variante muy importante en relación con la conducta política en el pasado. El gobierno no encontró ningún motivo para poner en duda ese audio. No pudimos haber dicho, pues no, no vale procesalmente, hay que tener una pericia. No, la respuesta del gobierno inmediatamente fue, ese audio tiene un valor y un peso político que muestra que hay un individuo que trabajó en el gobierno del presidente Lazo que intentó, que intentó un acto de corrupción grave. Ahora, secretario, ¿por qué irse en contra de la posta si fue precisamente, por ejemplo, este audio que usted menciona, el que se pudo revelar a través de esa investigación de un medio de comunicación digital, el cual pudo evidenciar que, por ejemplo, esta persona era un delincuente? Entonces, ¿por qué remeter por parte del presidente de la República en contra de un medio de comunicación y castigar al mensajero? No, porque el mensajero tiene intereses, pues, ¿no? Porque ahí se hablaba de una investigación de seis meses y hubo una importante corriente de periodistas de investigación que hicieron cuestionamiento a que si en realidad se trataba de una investigación que debía haber, que solo terminó y empezó y terminó con un audio. Y un audio, pues, que ha sido en medio de una secuencia, una andanada de mentiras desde algunas semanas, lo único que tiene valor. El día lunes se leyó un informe que ahora resulta que es un informe incluso que podría decirse que no es el... Es falso porque no es el informe oficial que habría sido conocido por la Fiscalía del Estado, en ese informe se pretende o se pretendía llegar a la conclusión de que en el gobierno del presidente Lazo a que en la campaña del candidato Lazo habría recibido apoyo de dinero del narcotráfico. Esto no tiene nada que ver con ese audio de Luque, sino tiene que ver con un aspecto que es extremadamente grave y que contradice los hechos de un gobierno que ha combatido como ningún otro en la historia de este país al narcotráfico. Ahora, si es que solo fuese el único elemento valioso, ¿por qué se da la fuga a Rubén Chérez? ¿Por qué sale Hernán Luque a otro país? ¿Por qué razón renuncia el ministro de Agricultura? ¿Por qué razón varios funcionarios han tenido que salir de las empresas públicas como el gerente de Petroecuador, entre otros? ¿Por qué no tenía validez lo que presentó la posta? Porque ninguno... Primero, mire, desconozco yo si el señor Chérez ha salido afugado del país. El caso de Luque es evidente. Luego, la decisión del presidente de modificar una parte de su gabinete no tenía que ver con este evento, sino con el resultado de la consulta popular y con la necesidad de reenfocar políticamente ciertas estrategias dentro del gobierno. Y lo otro es que, claro, lo que se hace es, si es que existe un audio en donde el gerente o el presidente de los directorios de las empresas públicas muestra estas intenciones, lo que inmediatamente se hizo es un proceso interno de investigación. Por suerte, y lamentablemente para aquellos que quieren demostrar lo contrario, no se ha encontrado absolutamente ningún acto de incorrección. Y hasta ahora, en este momento, en este momento, no existe ninguna evidencia, ninguna comprobación, ningún hecho que establezca un acto de corrupción en las empresas públicas del Estado, en el sector eléctrico. Secretario, en el desenlace de la entrevista, quiero preguntarle algo que va en una acusación directa en su contra. Acá en el Ecuador está prohibido que un funcionario público tenga un cargo directivo o empresas en paraísos fiscales. El mismo Portal Aposta ha mencionado su nombre como director de una empresa offshore en Panamá. Quisiera consultarle, ¿es esto cierto o no? Mire, no solamente... Bueno, habría sido que se quede en esa afirmación. No, lo que han dicho es que yo tengo una empresa offshore. Fija usted la diferencia entre lo que usted me acaba de decir frente a lo que este portal señala. Lo segundo es falso. En lo otro, hay un nombre mío, y yo no sé a qué corresponde, estoy haciendo investigación, estoy haciendo averiguación, he pedido el día de ayer, mire... ¿Usaron su nombre? Eso es lo que quiero verificar, ¿de qué se trata? Porque yo no he firmado ninguna constitución, ni firmado ningún documento integrando el directorio y ninguna compañía del exterior, en ninguna. Y aparte de eso, ratificarle que yo no tengo ninguna inversión capital o participación accionaria en el exterior. Pero, insisto, fíjese usted cómo... ¿Usted ha presentado una denuncia ante la Fiscalía por el uso de su nombre en la configuración de la constitución de una empresa? No, es que estoy verificando... Todavía estoy verificando, y el día de ayer... Déjeme comentarle algo, ¿no? El día de ayer un asambleísta del Correismo presentó una escritura pública, en donde está mi nombre. Bueno, yo le he pedido, amablemente al asambleísta, la colaboración para que me preste su escritura pública, para que yo pueda encontrar un hilo conductor que me permita buscar esa información y saber qué es o por qué motivo mi nombre está en esta sociedad. Mire, yo no he tenido participación en el directorio, no he estado en el directorio... ¿Usted nunca ha tenido una empresa offshore? No, nunca he tenido una empresa offshore, yo no he estado... No he tenido participación. Y es fácil establecerlo, ¿no? Primero, yo he autorizado la Contraloría del Estado. Primero, que verifique todo mi historial migratorio, para que se verifique si yo estuve en la ciudad de Panamá en las fechas en que corresponden a la construcción de esta sociedad. Segundo, que se verifique todo mi historial de impuesto a la renta, para que se certifique si es que yo he hecho transferencias de dinero al exterior. Esto es... Cuando hay transparencia, miren, no hay ningún riesgo, ¿no? Lo lamentable y penoso es que hayan periodistas que, pues, con cierto nivel de ensañamiento, sin respeto por la honra, sean capaces de crear estas historias, ¿no? Que perjudican la honra de alguien que lo que tiene como patrimonio es eso. Y es, le digo, igual algo parecido a lo que se hace con el presidente de la República, ¿no? No se puede, no se puede, bajo el intento o bajo el maquillaje de periodismo, acusar que una campaña electoral ha recibido dinero del narcotráfico porque un sujeto descalificado dice que eso ha sucedido. Para eso, los periodistas todos tienen códigos deontológicos que les llevan a confirmar la información, a buscar contrase. Precisamente así ha sido el inicio de muchas investigaciones en las cuales la prensa, mediante una noticia de crímenes o una denuncia, ha permitido dar luces a las autoridades porque aparentemente se terminan enterando después las autoridades de cuando el periodismo hace el trabajo que deberían hacer ellos. ¿Usted es cierto en decir el trabajo investigativo? No, el trabajo investigativo no es agarrar el primer informe sin validar su fiabilidad, si es fidedigno o no, y ponerlo eso como una evidencia o como una conclusión. Usted lo ha señalado, hay un proceso investigativo y ese proceso investigativo ha llevado a personas a la cárcel en este país. Investigaciones hechas por periodistas como Juan Carlos Calderón, Cristian Zurita, el mismo Fernando Villavicencio, en el tiempo que ejercía el periodismo, han llevado a la cárcel. Pero son investigaciones, son procesos en donde se ahonda, se profundiza la información para darle valor y validez. Pero no, como le insisto, pues un informe que al parecer, incluso es un informe espurio, ni siquiera es el informe que está en la fiscalía, según ha dicho la fiscal, y con eso se quiere ahora acusar que el gobierno tiene vínculo con narcotráfico, y peor aún, servir de insumo para que los políticos, los politiqueros quieran derrocar al gobierno. Gracias, señor secretario. Lo más importante es poder tener las visiones más amplias, han estado aquí en este foro representantes del gobierno, también los denunciantes, periodistas, en fin. El objetivo único de que se esclarezca un caso que sin duda alguna concita el interés de todos los ecuatorianos y que de determinarse culpables tienen que pagar. Muchas gracias, señor secretario. A usted muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.